Y renovamos por supuesto nuestro compromiso con los más pobres, con los más necesitados y con todas aquellas personas que se encuentran en extrema pobreza. Nuestra ayuda junto a Off the Trail Mission va a continuar y va a perdurar en el tiempo y como siempre lo hemos manifestado hasta cuando Dios lo permite. Queremos acotar nuevamente que nuestra ayuda humanitaria, nuestra ayuda social va exclusivamente dirigidos a aquellas personas en extrema pobreza. A nuestros ancianitos, nuestros adultos mayores, nuestros enfermos, terminales y que no tienen ninguna oportunidad, no tienen ninguna otra opción que esperar, muchas veces esperar la mano amiga. La mano de una persona que puede llegar con ayuda, para ellos es una gran, gran bendición. Así que siempre vamos en busca de estas personas. Seguiremos adelante, por supuesto que seguiremos adelante junto a Off the Trail Mission. Que Dios los bendiga a todos ustedes.